Música 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 Pura vía gente, bueno este es el día en que la Evo se va del canal y de mi casa Ya casi vienen a recoger la moto Va a venir el señor que la compró, Don Jorge Y se va a llevar la moto Aquí vamos a dejar unas últimas tomas de la motita Ahí está la famosa moto La que era la del canal de Arnie Entonces ya casi viene el señor que se la va a llevar Y nos vamos a despedir de la Evo Se va a sentir como mañana Si se va a sentir extraño Debería ir a darse una vuelta A poner el taxi y a darse una vuelta Para que le haga el taxi Yo tengo que ir sola Algo que saque a la noche O que ande de algún lado que me acabe a la noche Ajá Soy malo, a mí no me gusta A mí no me gusta a la noche A mí no me gusta, yo prefiero andar en la mañana Por eso Wilson Wilson Lo siento 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 No puedo Wilson 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 No, no, no. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento.